El video puede herir tu sensibilidad. Ese es el momento. Las cámaras de seguridad graban la secuencia completa. Y uno piensa lo peor con esta imagen. En el margen superior de la pantalla, el semáforo en verde para los automovilistas. ¿Lo ves? Las dos adolescentes comienzan a cruzar demasiado tarde y por eso se apuran. El impacto es tremendo. Ocurre en la esquina de Colón y Brown. Y ahí las van a socorrer, sorprendidos de que las chicas se fueran caminando, obviamente. Heridas leves apenas. Las dos adolescentes comienzan a cruzar demasiado tarde y por eso se apuran.